En México, las bebidas con cacao son un legado prehispánico vigente. Que no las conozcamos, no las hace exóticas ni raras, mucho menos olvidadas. Estas no solo se asocian con este cultivo, sino con otros muy importantes como el maíz, así como con ingredientes locales como hierbas, semillas, endulzantes, mieles, flores, chiles y más. En ellas la espuma importa, y mucho. En las culturas mesoamericanas la presencia de este elemento implica esfuerzo y técnica detrás de los intercambios recíprocos y la energía vital, esa que lleva consigo una profundidad más allá del sabor. Hoy viajaremos al Istmo de Tehuantepec sin salir de la Ciudad de México, de la mano de Maraí López del restaurante Comixcal. Nos beberemos su poesía líquida. Padiushi. Mi nombre es Maraí López Pineda y soy originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec. Ser cocinera es mi vida. Viví toda mi vida en una cocina, no rodeada de abuelas y de tías que hacían cocina tradicional. Creo que lo único que yo hago es solo es el reflejo de lo que ellas me enseñaron y lo que yo heredé. Parece ser que reflejamos nuestra identidad, nuestra alma y nuestro corazón en lo que cocinamos. Creo que es importante hablar del cacao y de la importancia del cacao en la comida tradicional. El cacao es uno de los ingredientes que trae una historia desde México prehispánico. Y porque además vive con los pueblos originarios, está presente en las cocinas de fiestas, en las cocinas cotidianas, en las cocinas de todos los días, como parte fundamental de algunos platillos como ingredientes, como en los moles, como en algunas salsas. Es un ingrediente fundamental para poder hacer cocina tradicional. Las bebidas con cacao que preparamos en el ritmo de Tehuantepec son varias. Sin embargo, la más importante en Juchitán es el bupú. El bupú viene de la palabra en zapoteco que significa espuma. Es una espuma de cacao con flor de mayo y panela que se coloca sobre un atole blanco. Y el cacao, el chocolate, vienen de allá. A lo mejor puedes conseguir los ingredientes aquí, pero no tiene la misma importancia, la misma calidad, el mismo sentimiento de identidad que es el hecho de traer todo de allá y el hecho de cocinar sabiendo que estamos respetando lo que nos han enseñado. Es muy fácil poder moler los ingredientes. El chiste es que sean los ingredientes correctos y también el movimiento del molinillo. La espuma es la esencia del bupú, con su nombre lo dice. Entonces yo creo que es importante también la difusión, la promoción, que se valore el producto mexicano, desde una base social y una base cultural y una base también histórica. Para mí es muy importante remarcarlo, remarcar que estoy en la Ciudad de México y que tenemos aquí un proyecto de cocina oaxaqueña, pero siempre con la identidad de frente. No podríamos hacer otra cosa que no fuera cocina oaxaqueña, porque es lo que somos. La identidad siempre gana. La madre de uno siempre está presente. La madre de uno siempre está presente.